Hola, mi nombre es Daniel Provieto, soy un bailarín argentino radicado en Noruega, desde donde les estoy hablando y voy a participar de la primera gala de ballet de Buenos Aires el 11 y el 12 de agosto. Voy a presentar un solo que se llama Afterlight, es una coreografía de Russell Malifant, un solo que él hizo basado en Nijinsky en su trabajo coreográfico y como bailarín y lo hicimos a los 100 años de conmemoración de los ballet rusos, fue una comisión del Teatro Charles West de Londres en el año 2009. Bueno, fue una obra que hemos ganado muchos premios, así que espero que en Argentina el público argentino le pueda gustar también. Así que nada, espero verlos a todos ahí. Un beso grande.